Como les anunciábamos, por primera vez en Chile, este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril, en el Teatro Cariola, se va a presentar una versión de Jesucristo Superstar con concierto sinfónico. Son más de 60 músicos involucrados en el escenario, con un elenco de lujo, liderado por el destacado cantautor nacional Andrés de León, a quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom, Andrés. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo feliz de poder estar conectado con ustedes a esta hora de la mañana. Bueno, muy contenta de poder recibirte, además de contar de esto, mira, yo te voy a decir que entre nos, y tengo un amigo ahí que está en la parte técnica que me empezó a lanzar videos, pues sabe de mi entusiasmo por la obra clásica de Louis Webber, y me empezó a decir que tú no sabes cómo se viene esto. Ahí prendió mi entusiasmo porque, por supuesto, Jesucristo Superstar es un material que conocemos muy bien, es un material que tiene su lugar, ¿cierto?, en la historia de los musicales, del cine y también de la música pop. Y entonces mi primera pregunta para ti es cómo abordas, tú como cantante, como cantautor, la magnífica tarea de enfrentarte a ese material y además liderar el elenco. Guau, es, mira, primero tengo que comenzar diciendo que esto comienza desde muy niño. Comenzó cuando estaba en el clan infantil de Sábado Gigante. Y hicimos un fragmento de Jesucristo Superstar y yo fui Jesucristo, pero tequitito, tenía, no sé, nueve años. Un mini hechizos. Y desde ese momento se generó como una cercanía con esta obra, una cercanía con la gran interpretación que nos dejó Camilo Sesto de Jesucristo Superstar. y la verdad es que es un gran desafío. Es un sueño también para mí, un sueño hecho realidad y un desafío tremendo. Es tremendo, es tremenda la, a ver, todo lo que hay que hacer como Jesús en la obra es, todo es difícil, es difícil vocalmente, es un desafío mayor. A mis 48 años tengo que decir que he tenido que prepararme al máximo para poder rendir y estar a la altura de lo que significa ser Jesús en esta obra preciosa, que la verdad que está increíble. Yo cuando me propusieron estar en esta obra, primero quería saber cómo iba a ser a nivel técnico, porque mis expectativas al respecto son muy grandes siempre. Entonces no quería estar en una obra ahí como a medias. Así que cuando se acercaron y me contaron que era sinfónico, que la gente que está trabajando ama esta obra, que la llevan haciendo por más de 20 años, y escuché el resultado de lo que ya estaban haciendo, es mágico, es mágico. O sea, es impresionante lo que se siente sobre el escenario con todos estos músicos en vivo, con dirección orquestal, dirección de banda, porque se junta el rock con lo sinfónico. No, es una maravilla, una maravilla. Ahora voy a ir desarmando algunas de las cosas que nos has contado, Andrés, durante las próximas preguntas. Lo primero es lo que tú dices, el desafío de abordar al personaje de Jesucristo en esta obra en particular, pensando además que tenemos el referente de Camilo Sexto y yo creo que hay pocos personajes y hay pocas voces que tengamos tan marcadas en nuestra memoria como esa interpretación, ¿no? Pero por otro lado, no solamente la calidad vocal y la posibilidad de jugar con la potencia, con la diversidad, ¿cierto? Con la amplitud de repertorio vocal que exige este papel, sino también con la emoción. Una de las cosas que yo creo que mantienen a Jesucristo Superestrella como obra interesante es la construcción de un Jesús muy humano, con dudas, con dolores, con inquietudes, ¿cierto? Con sentimientos que están lejos del Jesús religioso de la iglesia que está por allá, ¿no? Totalmente. Preguntarte por esa dualidad con la que te tienes que enfrentar. Bueno, yo soy lo más humano que te puedas imaginar siendo Jesús. Estoy lleno de dudas, por supuesto, y con este sentimiento de tener que enfrentarme a un Judas, que es un tremendo personaje, es un tremendo cantante, y desarrollar esta historia, desarrollar esta historia desde un punto de vista bastante más humano y actual. No vamos a estar personificados, quizás, como la gente espera, o Jesús de pelo largo, barba, con una túnica blanca. No va a ser el caso. Va a ser más un concierto teatral, quizás, con ciertos... A ver, ¿cómo se dice? Ciertos matices teatrales, obviamente, porque hay que estar en ese papel, pero no va a ser una obra teatral. No sé si me explico. Va a ser más un concierto. Cuando empezamos a ver los símiles que estaban alrededor del mundo, nos encontramos con un gran concierto en Australia, con diferentes conciertos. Por ejemplo, Steve Bálsamo, en Estados Unidos, que son referentes increíbles que han visto esta obra más desde el punto de vista musical, más como un concierto, más que una obra de teatro. ¿Me explico? Sí. Y ese va a ser un poco el gran desafío que tenemos también con Daniela y con todo el elenco, de poder llevar a cabo esto y entregar esa emoción. Entonces, tenemos que ser muy exactos y muy certeros al momento de nuestras emociones y cómo manifestarlas para llevarla a esta mirada más actual de esta obra, que es un desafío también para todo el proceso, digamos, de todo lo que ha sido el desarrollo de cómo ir entregando esas emociones. Cristian Montenero, que es la persona que está encargada de todo lo que es la escena, ha sido un desafío grande para mí. Ha sido importante entender un poco esa mirada, ese saber que Jesús no siempre está cantando, que hay veces que está fuera de, digamos, del momento de tener que estar interpretando algo, pero siempre está con una emoción, siempre está, de cierta forma, transmitiendo algo también. Entonces, es bien lindo lo que se genera. Sí, además estaba pensando que la obra cumplió 50 años. O sea, es una obra que tiene... Sí, una locura. Sí, una locura. Es una obra del 71 originalmente, ¿cierto? Y que luego tuvo sus adaptaciones cinematográficas y ha tenido múltiples versiones de conciertos alrededor del mundo. Y a propósito de lo que tú decías, de la propuesta que están haciendo de mantenerla actual, preguntarte a ti, no solamente como intérprete, pero también como intérprete, pero también como auditor. Como tú dices, es una obra que tú has sentido muy cercana desde tu niñez. ¿Qué sientes que tiene todavía que decirnos esta creación de Andrew Lloyd Webber? Mira, básicamente, musicalmente, creo que es una obra maestra. Creo que, independiente al sentido que tiene la obra para entregar, digamos, su sentido detrás de todo lo que genera esta pugna entre Jesús, Judas, María Magdalena, sus discípulos, todo el calvario que tuvo que vivir Jesús en la Tierra. Creo que musicalmente es impresionante. O sea, es una locura. Cuando ya me adentré un poco a estudiar todo esto, es mágico. Creo que hay un sentido musical muy potente, muy potente, que eso va a hacer que esta obra perdure por siempre. Creo que es una obra maestra. Y luego tenemos este Jesús más humano, como tú decías, con dudas, y que, por supuesto, tiene este sentido para la gente, esta cercanía y para todos los fanáticos de la obra también, porque hay que decir que esta obra está hecha para fanáticos también de la obra. Es un público cautivo de muchísimos años. Pero puede ser el público más exigente también. Totalmente, totalmente más exigente. Es difícil, es un nicho. Para mí es un desafío tremendo, porque yo vengo de cantar baladas y de una manera de cantar quizás distinta. Tengo ciertos momentos de rock en mi vida también que me han ayudado a todo esto, que no ha sido fácil. No ha sido para nada fácil, porque era el primer... O sea, para mí ha sido... Yo era el único que nunca había hecho la obra en serio. Todos los demás la llevan haciendo... Daniela, que es la más nuevita, llevaba haciéndola casi por siete años. Daniela Castillo, para la gente que no lo sepa. Daniela Castillo, perdón. Perdón, perdón, perdón. Se me olvida que no todo el mundo sabe que estamos en la obra. Y claro, la Dani la ha hecho por los últimos siete años y yo nunca. Es primera vez. Entonces, claro que hay un peso distinto en mis hombros, sobre todo siendo Jesús, a pesar de que el protagonista de la obra es Judas. Todo el mundo piensa que es Jesús, pero Judas es el protagonista y la obra gira en relación al pensamiento de Judas. Y a la relación que tiene con Jesús también. Por supuesto. Ahí peleamos un rato, un traidor. Yo le digo que es un vende, no sé qué. Tenemos una relación increíble. Son tremendos compañeros, tremendos cantantes. Tremendos cantantes. Me han hecho aprender muchísimo. De verdad que ha sido muy lindo poder compartir con ellos y ver esta pasión que sienten por Jesús Cristo Superstar. Yo creo que eso es increíble. Esa pasión desde el productor, el director escénico, todos los cantantes, los músicos. Virginia, que es la directora orquestal. Es una maravilla. Cómo viven todo. Yo estoy realmente sorprendido del amor que sienten por esta obra tan linda. Bueno, hay muchas razones para amar Jesús Cristo Superstar y hay muchas razones para ir a verla. Este viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril en el Teatro Cariola que además es súper buen lugar para una obra, para un concierto rock como este en donde se cruza lo sinfónico con lo teatral, con esta narrativa que nos resulta familiar pero que sin duda va a estar renovada. Andrés de León está conversando con nosotros y Andrés, tú decías que ha sido un lugar de muchísimo aprendizaje pero tú también estás cumpliendo 30 años de carrera. Uf, además. Y más, diríamos, porque tú empezaste muy, muy chiquitito. Sí, desde chico. Y preguntarte por eso que tú también nos contabas, ¿no? Del atractivo que ha resultado para ti lo valiente. Aquí, desde acá te aplaudo, ¿no? De salir de tu zona de confort porque la balada tiene... Hay que agradecer solo a mi madre que aceptó, digamos, el desafío antes de decírmelo a mí. Una maravilla. No, no, yo estaba muy feliz siempre estoy muy de acuerdo con él pero sí, es que hay que ser valiente para hacerlo. De verdad. No es cualquier... Cuando uno lleva 30 años cantando balada y la balada tiene un formato que es muy específico, ¿cierto? Y que tiene un cierto uso de la voz que tiene una cierta instrumentalización tiene, por supuesto, que hay variaciones y tú has ido buscando colaboraciones en tus distintos discos con distintos productores pero acá está saliendo tu zona de confort en términos dobles, pensaría yo. Uno por el rock, como tú decías porque aquí se mezcla lo rock con lo sinfónico y estás trabajando con una orquesta Entonces preguntar también ¿Qué te ha enseñado a ti de tu propia carrera el poder exponerte en este juego escénico y musical tan distinto a lo que tú venías haciendo? Mira, salir de la zona de confort siempre trae cosas buenas siempre siempre trae aprendizaje trae bastante sufrimiento por supuesto en algún momento sobre todo al comienzo porque al ser el pajarito nuevo entre comillas y al no saberte todas las letras toda la obra en los primeros ensayos yo llegaba con una depresión terrible a mi casa porque yo soy muy perfeccionista muy obsesivo y no había tenido tiempo por las giras del verano no había tenido tiempo de darle el tiempo necesario al estudio que merecía esto entonces los primeros ensayos todos me decían que estaba todo bien pero yo por dentro me sentía que lo estaba haciendo pésimo y la verdad es que ya ahora ya la estoy disfrutando la estoy disfrutando muchísimo creo que ha sido un camino precioso de muchísimo aprendizaje muchísimo aprendizaje creo que me ha demostrado que puedo cantar de diferentes maneras y aprendiendo muchas cosas tips de diferentes partes de diferentes amigos cómo enfrentarlo como ellos todos saben tan bien la obra es una hermandad de Jesucristo Superstar es impresionante así que he aprendido muchísimo yo estoy muy contento de ser parte de este elenco y ojalá que la podamos seguir replicando ojalá por muchos años más espero que salga todo maravillosamente bien y que la gente nos acompañe porque realmente va a ser un momento hermoso para esta Semana Santa para todas las personas que viven esta época con su corazón la verdad yo siempre he sido bastante creyente además así que es primera vez que voy a cantar en Semana Santa ya que por creencias familiares más que mías siempre la Semana Santa es un momento donde se guardaba introspección y no música no nada de eso tengo una familia bien bien clásica de ese tiempo y no me dejaban cantar en esos días imagínate lo que era tres días sin estar cantando para mí era como y lo he mantenido en los años y esta es la primera vez que voy a cantar en Semana Santa bueno pero también es una manera de reflexionar y de conectarse con la espiritualidad digámoslo para que decidan hacerlo y para quienes quieran acercarse a Jesucristo Superstar porque es una tremenda tremenda obra y porque aquí hay un elenco hay un equipo 60 músicos en escena sinfónico rock y con Andrés de León y Daniela Castillo liderando ahí el cartel de Jesucristo Superstar que ojo son solo tres funciones viernes 7 de abril sábado 8 de abril y domingo 9 las entradas están a la venta por Passline Passline.com para que ustedes se organicen y vayan a ver este evento único en estas tres funciones este día 7, 8 y 9 a las 20 horas en el Teatro Cariola hemos conversado con Andrés de León Andrés un placer conversar contigo te mando un abrazo un placer un placer sí vamos vamos con todo estoy estoy feliz como te decía de ser parte de esto muchas gracias se nota que te gusta la obra también así que estás cordialmente invitada para que nos acompañen en algunas de las funciones y puedas disfrutar para que puedas disfrutar estar ahí a ver si llego al domingo no además el domingo va a ser va a ser la función como ya la hicimos ya estamos la hicimos sí es que ya el domingo ya la hicimos sí por eso voy a llegar a preguntar ese día es hermoso es hermoso este sentimiento estas maripositas en el estómago que ya tengo no es precioso toda esta esta sensación que tengo de ser un un Jesús distinto pero pero muy potente así que espero los espero los espero este 789 de abril en el cariola en este jesucristo superstar simpónico con un elenco espectacular así que muchísimas gracias por este contacto y los esperamos excelente ahí estaremos entonces un abrazo para andrés de león nosotros vamos despidiendo el programa de el día de hoy recuerden que a las 5 yo regreso para hacer Radiópolis vamos a estar hablando del fenómeno de Pedro Pascal con Sol Márquez vamos a estar hablando de Mandalorian y de por supuesto de Last of Us y de por qué amamos a Pedro Pascal esa es una linda pregunta vamos a estar respondiendo las muchas respuestas posibles con Sol Márquez y vamos a estar conversando también con Lejos del Invierno así que no se lo pierdan hoy a las 5 en Radiópolis mañana a las 10 volvemos con un nuevo semáforo que estén bien chau gracias